Abrázame fuerte, fuerte y olvídame, abrázame fuerte, fuerte y perdóname. Yo no debo enamorarme de ti, aunque he comprendido que eres todo para mí. Porque tú sabes que hay otra, que hay otra que sufriría y moriría de dolor si la dejara yo. No, no debo enamorarme de ti, aunque tú ya sabes que estoy hecho para ti. No puedo herir a quien me ha amado, a pesar de mi pasado, quien ha cuidado de mí, por tanto tiempo, con tanto amor. Abrázame fuerte, fuerte y olvídame, abrázame fuerte, fuerte y perdóname, abrázame fuerte, fuerte. No puedo herir a quien me ha amado, a pesar de mi pasado, quien ha cuidado de mí, por tanto tiempo, con tanto amor. Abrázame fuerte, 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 acércame a ti. Abrázame fuerte, 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 fuerte y perdóname, abrázame fuerte, fuerte. Abrázame fuerte, 있으니까, maravomén fuerte, fuerte, fuerte y perdóname define tolo.